La ciudad universitaria y primera capital de la Revolución, León, se vistió de gala para celebrar la inauguración de una moderna delegación policial, la cual beneficia a 273.000 habitantes de la cabecera departamental y está dedicada al legado del primer comisionado Edwin Cordero Ardila, exdirector general de la Policía Nacional. Bajo la conducción de nuestro jefe supremo, comandante Daniel Ortega Saavedra, ha destinado los recursos provenientes del presupuesto a crear prosperidad, a crear bienestar, que cada una de las personas, familias y comunidades estén satisfechas con la gestión de este buen gobierno. Muy agradecido por el comandante Daniel Ortega Rosario el tener aquí una delegación de la Policía Nacional, que es una infraestructura que viene a armonizar el desarrollo urbano de nuestra ciudad de León. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial y a todos ellos por esta elección que han hecho de Edwin, porque Edwin ha dejado un legado enorme y muy ejemplar para la policía. Con una inversión de 127 millones de Córdobas, la delegación policial cuenta con un moderno edificio, equipamiento y tecnología de punta para seguir acercando y mejorando los servicios policiales en los 10 municipios de este heroico departamento. Realmente León se ha caracterizado por ser una de las ciudades más seguras de Nicaragua y de Centroamérica, y eso lo queremos conservar. Me siento muy honrada de participar en este lindo edificio, del cual va a venir a dar seguridad, paz, tranquilidad a las familias leonesas, una vez que vengan a hacer diferentes trámites. Dotada con 20 motocicletas y 7 patrullas, esta ciudad creativa avanza en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, contribuyendo así al sueño de Darío, si la patria es pequeña, uno grande la sueña.